¿Para ti que quieres aprender una fuerte oración al Espíritu Dominante para amarrar y dominar? Este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Piensa especialmente en tu deseo en este instante y escríbelo en los comentarios para que refuerces tu petición. Iniciamos al instante esta poderosa oración. Espíritu Dominante, tu fuerza es inmensa y el amor que yo siento por, dirás el nombre, de tu ser amado también lo es. Es por eso que acudo a ti para que me brindes la ayuda que tanto requiero en este momento. Hace algún tiempo mi pareja y yo hemos presentado distanciamiento en la relación por diferentes motivos y por eso requiero que mi ser amado sea amarrado a mí para que podamos formar un hogar lleno de amor. Espíritu Dominante, te ruego que me des la capacidad y la potestad de dominar a, dirás el nombre, de tu ser amado. Espíritu Dominante, yo quiero dominarlo y doblegarlo para que me entregue su amor, que todo lo vea bien solo a mi lado. Espíritu Dominante, amarra su corazón al mío con un lazo de amor fuerte e irrompible, que por más que se jale o se estire, sea imposible que se rompa, porque Él es mi verdadero amor y quiero ser yo su único y verdadero amor. Deseo que Él esté a mi lado, que formemos una gran familia, que tengamos hijos y que este vínculo sea eterno, que sea un vínculo lleno de amor, ternura y pasión. Dame a mí el manejo de su pensamiento, su cuerpo, su espíritu, para que solo sea la dueña y quien controla su destino amoroso. Así, yo cerraré sus ojos ante otras mujeres y me pondré enfrente para mostrarle que solo conmigo obtendrá la felicidad que quiere y desea, que soy la única persona capaz de enamorarlo día a día y de entregarme por completo. Espíritu Dominante, amárralo y domínalo para que venga a mí corriendo y con prontitud, diciéndome lo mucho que me ama. Solo tú, poderoso Espíritu, me puedes ayudar y brindarme el deseo que te solicito en este momento. Lo amo y sé que Él me ama. Es por eso, Espíritu Dominante, que te pido que nos amarres en un amor eterno y que domines todo su ser para que venga a mis brazos para ser felices por el resto de la vida. Realizaré para ti esta oración durante 15 días consecutivos y la compartiré con los seres que necesiten de tu ayuda. Si te ha gustado el video, no olvides darle like. Suscríbete a mi canal y entérate primero de mis más poderosas oraciones para la atracción del amor. Por aquí te dejo una potente oración para que tu ser amado te llame en 5 minutos. Y aquí te dejo grandiosas oraciones para la atracción de la riqueza. Nos encontramos pronto.